¡Suscríbete al canal! Justamente la escuela de fútbol de Pepita Vica, jugando con Filamanco Juventud. La categoría 2010. Ahí va Adrián Murillo. Atención, peligro, peligro. Se salva Filamanco Juventud. A Filamanco Juventud haciendo el saque. Va Benjamin Reasco Minda, el número 9 de Filamanco Juventud. Agradeciendo a las personas que se están viendo la transmisión en vivo. Y rechaza a Tiago el juego de cabeza. ¡Venga, venga! Va haciendo el saque el arquero de Filamanco Juventud. La receta Pepita Vica. El árbitro se cruzó. Bueno, se atravesó el árbitro. Bueno, pide disculpas el árbitro. Va Adrián Murillo. La receta. Otra vez el equipo de fútbol de Pepita Vica. Va el número 7 de Pepita Vica. Atención, peligro. El arquero de Filamanco Juventud para no complicarse la rechaza con los pies. Va para el número 88. De fin de Vica va el arquero. Ahí va atacando. ¡El falo se salva a Filamanco Juventud, señoras y señores! Atacando más el equipo de la escuela de fútbol, Pepita Vica. Vamos al banco, Filamanco Juventud. No llega, venga mi reasco. ¡Venga! Lo vuelve a pasear al arco. Pepita Vica. Adrián Murillo. Adrián Murillo para organizar el ataque. ¡Falta! ¡Falta, falta, falta! Tiro libre para Filamanco Juventud. ¡Abra! 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 Adrián Murillo. Adrián ya me para Adrián. Pero no salió la jugada como esperaba. Una jugada preparada, entrenamiento. Va el 88. Se saque el lateral de casa a Adrián Murillo. Se le pasó el balón. Pero bueno, menos mal que estaba su compañero atrás. ¡Abra! La escuela de fútbol Pepín Gavica Número 80 la tiene Va recuperando a la Filamanco Juventud Otra vez Adrián Murillo Adrián Murillo Buscándola a Gabriel Caray Gabriel Caray que no le entiende Le pasa la marca a Thiago Cueva Y por poquito La escuela de fútbol Pepín Gavica Se pone en ventaja El centro que pasó Pero nadie la logró conectar Ni con la cabeza Ni con el pecho Ni con los pies Vuelve a Salvador Filamanco Juventud Defendiéndose El ataque La posición de balón Que tiene Pepín Gavica Adrián Murillo Adrián Murillo Adrián Murillo La perrilla de Adrián Murillo El campeón Número a Benjamin Reas con Minda Benjamin Minda va Benjamin Minda Benjamin para buscando un receptor en este caso está desmarcando Adrián le da un pase de cabeza pero la recepta Pepin Gavica Pepin Gavica que la tiene con el número 88 y lo libre para Pepin Gavica el número 88 Pepin Gavica ¡Uy! peligro en el palo señoras y señores se vuelve a saludar Filambanco Juventud va rechazando Gabriel Carey el rebote queda para Pepin Gavica sigue atacando el número 88 de la escuela de fútbol Pepin Gavica número 82 sigue atacando Pepin Gavica tienen el balón se sigue defendiendo Filambanco Juventud otro balón que queda corto y el arquero de Filambanco Juventud que se extrema la salvada señoras y señores hasta el momento del partido creo que es la jugada más clara que ha tenido Pepin Gavica y la jugada más clara en todo el partido sigue defendiendo Filambanco Juventud despeja media Thiago Cueva nadie sale a cortar ahí todavía tiene el balón Pepin Gavica ahí todavía tiene el balón Pepin Gavica para Fortuna de Filambanco Juventud va presionando Gabriel Carey sigue teniendo Filambanco Juventud falta a Pepin Gavica y el arquero de Filambanco Juventud que se ha convertido en la figura del partido va Gabriel Carey que no la logra dominar bien era la oportunidad de atacar de Filambanco Juventud que ahora se está acercando a largo a presionar los delanteros de Filambanco Juventud presión alta les ha pedido el entrenador Cristian Perguzman va Gabriel Carey la oportunidad que tiene se perdió el gol Filambanco Juventud no aprovechó el regalito del arquero de Pepin Gavica era la oportunidad de Filambanco Juventud de abrir el marcador ahora se va en respuesta Pepin Gavica y la defensa de Filambanco Juventud no termina el peligro sigue el peligro ahí y va Taylor que rechaza pero la vuelve a tener Pepin Gavica uy se le va se le va no la puede detener gol gol de Pepin Gavica le pone ventaja Pepin Gavica 1-0 sobre Filambanco Juventud ahí está bueno no no corrieron bien el pase sigue teniendo el balón Filambanco bueno sigue teniendo el balón de Pepin Gavica bueno termina en saque de meta para Filambanco Juventud va Adrián Murillo a presionar hizo una chilena Adrián hacia el arco pero no le salió va Pepin Gavica el número 7 de Pepin Gavica la disputa con los defensas de Filambanco Juventud y el árbitro dice infracción falta falta en ataque tiro libre para Filambanco Juventud para Livio de Filambanco Juventud es tiro libre terminó ahí la jugada bueno ahí va sacando la defensa 1-0 el partido 1-0 a favor de Pepin Gavica sobre Filambanco Juventud sigue teniendo Pepin Gavica que ha sido el dominador de las acciones en este partido primer tiempo 1-0 a favor de a favor de Pepin Gavica va Adrián Murillo buscándola a Gabriel Carey Gabriel Carey que no la entendió a Pepin Gavica haciendo el saque lateral haciendo presión los jugadores de Filambanco Juventud al arquero de Pepin Gavica se logra salir la defensa y la sigue teniendo Pepin Gavica sigue teniendo Pepin Gavica con el número 88 para su compañero el número 7 y rechaza la defensa de Filambanco Juventud repetimos el marcador 1-0 para Pepin Gavica sobre Filambanco Juventud la sigue teniendo Pepin Gavica buscando el segundo gol y el árbitro pita falta una mano se entiende una mano va el tiro libre que va a quebrar Pepin Gavica peligroso jugada preparada y la atrapa el arquero de Filambanco Juventud cuidado peligro Adrián Murillo no logra llegar el arquero que no lograba contener bien el balón pero para Livio la logra atrapar bueno ahí va Pepin Gavica toque y toque y el arquero de Filambanco Juventud señoras y señores que es extrema no tiene el respaldo de sus compañeros en la defensa gol de Pepin Gavica ¿quién va haciendo un gol? 2 a 0 Pepin Gavica sobre Filambanco Juventud 2 a 0 señoras y señores primer tiempo bueno parece que se ha lesionado el arquero de Filambanco Juventud se ha lesionado en su mano derecha al hacer alguna intervención esperemos que no sea parece que si hay sustitución hay cambio de arquero por si acaso te diga algo bueno cambio bueno cambio de puesto se va a jugar va de jugador entonces Gabriel Carey va al arco saque de meta para Pepin Gavica falta tiro libre para Filambanco Juventud y se interpone anticipa Pepin Gavica al número 38 estrella en la muralla ha puesto Filambanco Juventud en partido a 2 a 0 a favor de Pepin Gavica el árbitro dice que las acciones del primer tiempo se terminan con marcador de 2 a 0 a favor de Pepin Gavica sobre Filambanco Juventud a favor de Pepin Gavica comienza el segundo tiempo buscará reaccionar Filambanco Juventud o Pepin Gavica uuuh señoras y señores bueno ahí está la respuesta a la pregunta a la pregunta que estaba haciendo liquidando el partido la escuela de fútbol Pepin Gavica que se pone 3 a 0 sobre Filambanco Juventud partido podemos decir liquidado 3 goles de diferencia y el saque de meta que lo va a efectuar Pepin Gavica a través de su arquero y va el número 80 el defensor va presionando delantero delantero de Filambanco Juventud uuuh se pasa con toda facilidad quien lo detiene no hay marca por las bandas eso fue lo que estaba reclamando el Mr. Christopher Guzmala sigue teniendo Pepin Gavica Carlito dice que hay infracción va a haber una una sustitución sale Benjamin Minda para dar paso a Iker Zapata sale el número 9 y entra el número 26 va refrescando líneas el entrenador de Filambanco Juventud Pepin Gavica gol 4-0 señoras y señores se pone el partido Pepin Gavica 4 Filambanco Juventud 0 4-0 señoras y señores yo voy a estar siempre aquí en todas las cosas bueno dice tiro libre directo bueno por ahí había alguna algún reclamo del Mr. Christopher Guzmala el gol es válido por lo que fue un tiro libre directo la tocó el arquero entonces válido el gol válido el gol papi papi la paco Juventud papi la paco Juventud y el balón que está ahí en el área logra sacar Filambanco Juventud pero la vuelve a tener Pepin Gavica que ha dominado las acciones y fruto de aquello se refleja en el resultado tiene Pepin Gavica el número 7 de Pepin Gavica centro por la derecha y por poquito señoras y señores un cabezazo que pasó ahí parecía que era gol por poco la cuarta la cuarta anotación para Pepin Gavica que gana 4-0 a Filambanco Juventud categoría 2010 señoras y señores que están viendo otra vez a la pantalla Deportes M ahí tiene Pepin Gavica y el balón que se va por arriba se vuelve a salvar Filambanco Juventud pero no pues no metas mucho el pie se te alta está bien pero no metas muy abajo juegue tranquilo Elkin cumpla tu marca Adrián Murillo buscando a su compañero pero no lo no lo hará recercar el balón la tiene Pepin Gavica saliendo jugando desde su defensa sigue teniendo Pepin Gavica dominador absoluto de las acciones tiki taka tiki taka toque y toque bueno la recupera Filambanco Juventud pero no la vuelve a tener Pepin Gavica gol gol 4-0 señoras y señores póker 4-0 4-0 señoras y señores lapidario el marcador confirmando su ventaja Pepin Gavica en el segundo tiempo tiro de esquina para Filambanco Juventud que buscará tratar de descontar cierra cobra córner busca la marca atrás alexandro atrás marca atrás tranquilo tranquilo barrera alexandro póngase la barrera barrera el tiro libre que es para Filambanco Juventud Adrián Murillo que quiere combinar para un compañero Piero 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 da la mano hijo da la mano la barrera la barrera tiro libre para Filambanco Juventud Adrián Murillo buscará descontar Filambanco Juventud pero no no les han salido para nada las jugadas preparadas presiona Filambanco Juventud forzando a un saque lateral para Pepín Gavica el número 84 y ahora va a ejecutar el saque lateral recupera Iker Zapata pero la pierde por poquito señoras y señores por poquito llega la quinta la manita no hay quinto malo dice está buscando el quinto golpe Pinga Vica que está goleando a Filambanco Juventud partido válido por la catedral 2010 de la copa Ecuador Cat Kicks ustedes lo están viendo aquí a través de deportes M.Y. 5 a 1 5 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 señores y señores gol bueno pita una falta no suba el marcador cambio 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 me entra Joaquin Troya cambio cambio de arquero sale Gabriel Carey para dar paso a Joaquin Troya bueno la jugada anterior no subió al marcador y tarde una infracción partido que gana Pepín Gavica 5 a 0 a Filambanco Juventud gol 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 de Filambanco Juventud logra descontar 5 a 1 se pone el partido descuenta Filambanco Juventud bajo bien para abajo entra a jugar Aarón otro gol más señoras y señores 6 a 1 marcador de tenis entra a jugar Aarón 1-0-2 en el plazo de Thiago Cueva y el balón que queda ahí Mariano Murillo buscando a su compañero contragolpe de Pepín Gavica va a jugar contragolpear y el balón que se va afuera se salva a Filambanco Juventud Pepín Gavica con el número 56 a la habilidad se rechaza la defensa de Filambanco Juventud y va de nuevo Filambanco Juventud animándose a hacer otro gol más aunque sea para para maquillar el resultado ya logró descontar falta 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 que comete Taylor bueno cuando termine la transmisión en vivo leeremos los saludos leeremos leeremos sus comentarios leeremos sus comentarios deportes M.I.E. Facebook está en YouTube también deportes M.I.E. aquí está el nombre a lo que termina el partido ahí te paso el dato M.I.E. me vuelve a saludar Filambanco Juventud la pelea Adrián Murillo la recupera pero tiene el respaldo pero tiene el respaldo de su compañero ahí está aquí está el nombre M.I.E. 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 gol gol señoras y señores otro gol más a la cuesta de Pepín Gavica lapidario marcador de Pepín Gavica sobre Filambanco Juventud bueno muy mal en su muy mal en su estreno Filambanco Juventud por poco por poquito señoras y señores cada ocasión de cada llegada de Pepín Gavica es medio gol puede ser un poco crítico pero bueno son manos bueno da ley de ventaja a mí no le digo juegue su gato dale el último partido de tu vida a Benyamin Reas con Benyamin Minda Benyamin Minda que la envía lateral logró dominar bien el balón él la va a disputar Taylor pero la tiene a medias va Pepín Gavica con qué comodidad que que remata va a ser el saque lateral Pepín Gavica toque y toque qué buen fútbol que practica Pepín Gavica tal como su maestro y por la malla la malla posterior el árbitro con un cambio un cambio bueno marcador 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 abultado hay que tomar muchas correcciones Christopher Gomán en los entrenamientos va a disputar la Benyamin Minda con defensor de Pepín Gavica lo hace pasar de largo logra salir airoso y hoy sé la intentó la intentó Beña Miminda arrebatarle al defensor de Pepín Gavica el saque lateral y el árbitro dice que se terminan las acciones del del partido triunfo de Pepín Gavica por goleada sobre Filabanco Juventud les invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook Instagram TikTok Twitter y a nuestro nuevo canal de Youtube Deportes M.Y. con ustedes estuvo Mario Cruz Macías y será hasta una próxima ¡Gracias!